¿Qué es la candidatura de Jaime? Con responsabilidad, con cambio radical y eso fue un compromiso que se adquirió con el partido de la U y con el nombre de Franco Valle, de respaldado a la gobernación del Cesar. Lo mismo del excandidato Alfonso Mato que está en la misma causa política. Se me hace raro, aunque yo sí he entendido y se los dije en su momento, que había que buscar un candidato donde se hubiera más consenso, más participación y más decisión. Que lo correcto era una encuesta, no se acudió a esa, fue una imposición, pero también hicimos durante tres años todo lo posible para que se hiciera un buen matrimonio entre el gobierno departamental y municipal y de verdad que fue imposible. No hay química, no se creen, la señora primera gestora no cree en el alcalde de Valle del Mar y el señor alcalde tampoco cree en la primera dama. Entonces, por supuesto, ahí no hay química y hay problemas que se pueden presentar. Yo aspiro a que ojalá eso no conlleve a que ese sector del partido, cambio radical, tome esa determinación, porque sería muy grave, ¿cierto? Yo sé que a nivel nacional, la jefatura natural del partido, como el actual presidente del partido, sé que no están de acuerdo con esa determinación. Si es verdad, que se van a tomar. ¿Qué consecuencia podría traer el hecho que el candidato Jaime González insista y se vaya a las toldas del partido que lidera a la gobernación Arturo Calderón? Eso es un desespero, ¿no? Un desespero. Ahora, eso está como el disco de los Zuletas, que la sangre llama. Ustedes saben que Arturo hizo parte de Alas Equipo Colombia y Jaime también es de los nuevos proyectos que tenía ese partido que desapareció. Pero puede ser el renacimiento de Alas Equipo Colombia con un candidato o dos candidatos a la alcaldía, con Sergio Araujo, asiste en el Centro Democrático, y Jaime González, que es un auténtico también representante de Alas Equipo Colombia, de Arturo Calderón, que fue el secretario de Salud del exgobernador Nandito Molina. ¿Y Freddy Secarrás, que también nació ahí? Por supuesto, Freddy es hijo no adoptivo, hijo de nacimiento de Alas Equipo Colombia, entonces posiblemente tomen esa decisión errónea, digo yo, que no le va a convenir, que no va a decidir nada, porque yo creo que con lo que se está viendo, el trabajo de Franco Valle cada día crece más, y además Cambio Radical tiene una posición clara. En cuanto a eso, la credencial de Cambio Radical, que es el representante de la Cámara, que es mi persona, si estamos cumpliendo, con un gran amigo de Cambio Radical, con el fundador de Cambio Radical en el Cesar, como lo fue Franco Valle, y el actual candidato independiente por firma, Tuto Buya.